La suerte fue la encargada de elegir tanto a las damas infantiles como posteriormente a la reina infantil y también a la reina primera y segunda dama juvenil de la Feria de San Roque en la tarde de este pasado martes en el Teatro Juan Luis Galeardo. Mar Molina Azazo de la Asociación Cultural Nuestra Señora del Rocío y Yasmina Gómez Millán del CEIP Cartella fueron designadas respectivamente reinas juvenil e infantil. Como primera dama juvenil resultó elegida Cayetana Marín Perujo del Revuelo Eventos y segunda dama juvenil Irene Ruiz Domínguez de El Atrio. Todas serán coronadas el martes 8 de agosto como primer acto de la Feria Real de San Roque que se celebrará del 9 al 13 de agosto de 2023. El Teatro Juan Luis Galeardo estaba abarrotado de público y el acto fue organizado por la Delegación Municipal de Fiestas que dirige la Teniente Alcalde María del Mar Collado. El sorteo se inició con la actuación de la sanroqueña Luna García. Como novedades este año una mesa situada en el escenario fue el lugar donde se situaron la Secretaria General del Ayuntamiento Ana Núñez de Cosío junto con la Teniente Alcalde Delegada de Fiestas María Collado para el sorteo. Los diferentes números fueron sacados de una bolsa por voluntarios menores de edad elegidos entre el público asistente al acto. Previamente la totalidad de las bolas con cada número eran mostrados al público. En primer lugar se procedió a la elección de la Corte Infantil. Participaron 45 niñas. A cada una de las 45 candidatas se les dio un número a la entrada y esos mismos números se introdujeron en una bolsa de las que tres voluntarios fueron sacando los 11 números cuyas niñas agraciadas subieron al escenario conformando ya la Corte Infantil. La presentadora Beatriz Terol de Canal San Roque, Radio Televisión Municipal y Multimedia les hizo unas breves preguntas sobre gustos y aficiones además de su nombre y al colegio al que pertenecen y una vez que se conocían ya a todas las aspirantes a reina infantil el voluntario extrajo un solo número correspondiente a la reina infantil. El resultado Yasmina Gómez Millán del CEIP Cartella. La reina infantil de la Feria Real de San Roque 2023 es Yasmina Gómez Millán. Muchas gracias Jesús. ¡Ay preciosa! Un fuerte aplauso para ella, para nuestra reina. Ponte aquí en el centro por favor. Aplaudan a esta reina infantil de esta Feria Real de San Roque 2023. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la delegada de fiestas María Collado subieron al escenario para felicitar a la reina infantil y a su corte de honor entregándoles un detalle floral. Tras la finalización del sorteo de la corte infantil se llamó al escenario a las 11 damas juveniles a las que se les había dado un número previamente. La presentadora ya en el escenario les hizo unas breves preguntas sobre gustos y aficiones además de su nombre y asociación o colectivo al que pertenecían. De entre todas ellas, de nuevo a la suerte en manos de una joven voluntaria asistente entre el público. Fue la responsable de elegir a la segunda dama, primera dama y reina juvenil. La reina de la Feria Real de San Roque 2023 es Mar Molina Zazo. Fuerte aplauso para nuestra chica. Mar es la elegida, es la suerte que nadie pidió que sea la reina juvenil de la Feria Real de San Roque 2023. A las que se le entregó su correspondiente recuerdo floral por parte de la teniente alcalde delegada de fiestas, María Collado, y del alcalde Juan Carlos Ruiz Bois. Segunda dama será Irene Ruiz Domínguez, de Atrio. Primera dama, Cayetana Marín Perujo, de Revuelo Eventos. Y la reina juvenil será Mar Molina Zazo, de la Asociación Cultural Nuestra Señora del Rocío. El acto finalizó con una foto conjunta de ambas cortes y los miembros de la corporación. La reina juvenil será Marín Perujo.